Muy bien, muchas gracias señora Presidenta, señoría, señor Presidente del Gobierno. Bueno, pues efectivamente no había una única receta para salir de las crisis y para afrontar las crisis, claro que no. Los que nos decañitamos aquí diciendo que la salida anterior a la crisis del año 2008 era un disparate que iba a provocar un sufrimiento gigantesco, una degradación enorme de los servicios públicos y de las condiciones de vida de la gente, no solo no nos equivocamos, sino que parece ser que teníamos razón. Y por eso la Unión Europea, antes de tomar las decisiones que ha tomado ahora, hay un camino distinto, el llamado camino keynesiano, aunque eso, como todo, tiene muchas discusiones, pues ahora resulta que primero tuvo que pedir disculpas a Grecia, después a Portugal, y ahora, para no pedir más disculpas, parece que abandona la línea del austericidio, del disparate, del castigar a los débiles, del premiar a los fuertes y, en general, a los responsables de la crisis, como ocurrió en el año anterior. Después nos damos golpes de pecho porque no entendemos por qué el sistema sanitario, los sistemas de protección social, no resisten bien ante una pandemia, ¿verdad? Pues nos llevamos una sorpresa con ese tema. Bien, desde el punto de vista, para Nueva Canaria, usted ya sabe que tenemos nuestra batalla particular, que es la necesidad de que se reconozca el estatus ultraperiférico de Canaria. Sorprendentemente, en este acuerdo, no solo se han reconocido las singularidades, sino que se ha fortalecido la presencia y las políticas destinadas a las regiones ultraperiféricas entre las que se cuenta Canaria. Es absolutamente determinante esto, es decir, que la cifra de cofinanciación se haya mantenido en un 85% es absolutamente espectacular. Que se haya incrementado a 40 euros los fondos estructurales, 40 euros persona a año. Es decir, esto es un reconocimiento de la Unión Europea a la condición ultraperiférica. Ahora, no tratamos de ahogar la fiesta, lo tenemos que felicitar por el trabajo, a todos se les puede sacar lascas, pero yo les digo, no es por ahogar la fiesta, pero también es verdad que si es bueno el acuerdo, ni le cuento lo malísimo que es en la misma dimensión el presente y el futuro, si no actuamos adecuadamente. Yo confío en que el Gobierno entienda que esto no lo puede hacer solo, que hay que contarlo con las comunidades autónomas, hay que contar con las corporaciones locales, es necesario corregir y rectificar la cuestión de la utilización del superávit de las administraciones públicas y alguna cuestión muy importante de las corporaciones locales, básicamente, quiero decir. Y hay una cuestión muy importante. Mire, hacíamos una moción, acabo ya, señora Presidenta, una moción sobre el tema de un trato turístico singular a Canarias. Yo le pido que, en la atención al espíritu de esa moción, en el establecimiento de corredores turísticos seguros, de verdad, el Estado español ponga todo lo que hay que poner encima de la mesa para evitar agravios como el que está produciendo el Reino Unido, en este caso, yo creo que más por desconocimiento que por otra razón, por la situación epidemiológica en Canarias, no aconseja medidas como las que se han tomado. El daño es absolutamente gigantesco. Yo confío en que la cooperación con las comunidades autónomas y el trabajo duro del Gobierno de España en defensa de los intereses, en este caso de Canarias, que son los del conjunto del Estado, es lo que realmente se precisa. Muchas gracias por su generosidad, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Quevedo.